Con tanta cantidad, valer sí, pero con tanta cantidad, este no ha pescado. El Madre Juanita ha cogido 100.000 kilos y este le ha ido a coger. Y le ha ido también a los otros barcos de este. ¿Eh? Los otros barcos también ha traído. No, ha cogido un barco este y ha ido a ayudarle. El otro está allí todavía. Ha ido a este y otro barco. Un cerco de 100.000 kilos así. A ver, joder, culo de los putos peces. Aquí hay mediano. Ahí va, ahí va, ahí va. Aquí hay mediano con grande, aquí hay grande. ¿Qué?